Música Otra unidad ayer en las elecciones primarias donde en primer lugar fue desmontado en sí el discurso que se lleva adelante durante años y especialmente se repite a nivel internacional de la supuesta falta de libertad en Venezuela. Como yo creo todos tienen que reconocer, lo quieran o no, hay plena vigencia democrática en el país que nosotros siempre decimos, nosotros no tenemos duda, pero especialmente a nivel internacional, los medios internacionales repiten muchas veces esos discursos de sectores que como no vienen con la verdad, siempre serán derrotados. Hay plena democracia, hay libertad de expresión y más allá. Ayer se vio como las instituciones del Estado venezolano, entre ellos especialmente el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Amadas y el propio gobierno, garantizaban ese proceso electoral en tranquilidad. Y eso es importante porque es muy difícil pueden continuar con un discurso donde se quiere catalogar a Venezuela como un país de total inseguridad o de violación de esos derechos fundamentales. Podemos decir, resumido, la derecha, la ultraderecha venezolana internacional tiene su cara. Eso es en sí, todo que pasó tiene su cara para las elecciones del 7 de octubre. Es importante destacar, y así lo hace el Partido Comunista de Venezuela en sus análisis, donde tomamos en cuenta en sí la extracción de clase que está representada en esa lucha política, porque la lucha de clase, esa cara que conocemos desde ayer, representa al empresariado, representa al lobisionista venezolano y exterior, representa a la ultraderecha fascista. significa que esa cara no representa ni siquiera los electores que fueron ayer a las donas en las primarias. Tampoco representa algo nuevo, joven, como se quiere decir, un candidato joven contra Chávez. Es un candidato bien conocido en la política, un aprendiz de Copey. ¿Quién va a decir Copey es un partido joven, nuevo, en ese siglo XXI? Quiere decir, simplemente una persona que cumple unas funciones y con una inmensa maquinaria. La política, muy bien, logró aparentemente esa victoria ayer en un sector reducido de la población venezolana, y en un sector reducido del electorado, todas esas denuncias continuas se desmontan o se solan. Todos los precandidatos ayer utilizaron la tinta y dilema como una demostración que supuestamente nadie debe tener miedo. Entonces, el propio intento, que naturalmente lo van a hacer, descalificar las instituciones del Estado, es su tarea como oposición y en general la mayoría como oposición no democrática. Porque, recuérdense, y el pueblo venezolano tiene que recordarse, esas personas no sufrieron ese año de nada. Recuérdense del año 2002, 2003, 2004, dónde estaban y qué hicieron esos precandidatos a nivel político. Estaban exactamente por desconocer la Constitución, desconocer las instituciones del Estado y van a continuar así. Y por eso, el objetivo del pueblo venezolano, en ese momento, y el día del 7 de octubre, es derrotar a esas organizaciones partidistas, empresariales, mediáticas, que tienen el objetivo de desconocer la Constitución venezolana, desconocer todos los logos sociales que se luchó duramente por eso, y implantar un gobierno que ya tiene continuidad a nivel mundial y también en América Latina. Un gobierno empresarial como en Panamá o Chile, donde en sí se nota que la derecha tradicional cada vez tiene menos apoyo popular, cada vez tiene menos votantes, entonces, a través de las grandes campañas mediáticas, muchas veces asesorados por los Estados Unidos, que saben qué es eso, muévense, lo colocan directamente a representantes del empresario, no unos representantes políticos, sino directamente a esos representantes. Por eso no nos extrañamos, que lo van a desconocer, ser, o denunciar. Ayer una demostración que el CNE actuó eficientemente, y dio su aporte, las herramientas para que ellos podían votar. La responsabilidad, lo que pasó en los detalles, no es del CNE, sino indudablemente es, realmente no, de toda la organización, el Consejo Electoral de la Música, va a ganar la presidencia el 7 de octubre, para decirle, nosotros seremos, para nosotros, mucho más exigentes a nivel numérico. Y si ustedes ven que los 3 millones, una demostración que la derecha no logró amovilizar su electorado, que tenía en el 2006, por ejemplo, con 4 millones y algo, o en el 2010, con 5 millones y algo. Nosotros podríamos interpretar que, aunque los opositores al gobierno no se sienten representados por el programa presentado por la Música. Un programa, si uno comienza a leerlo, representa los intereses de la élite empresarial, representa un regreso a la vieja política, que nadie lo quiere, al menos nadie del pueblo lo quiere, y representa algo que fracasó en Venezuela, el momento llevó a una crisis total, hasta los países más industrializados capitalistas en el primer mundo, la privatización, una política neoliberal, un desnotaje de todos los derechos laborales. estamos aquí en un proceso contrario en Venezuela, y por eso también pensamos que nosotros podemos convencer a muchos y a muchas que ayer votaron o ayer no votaron, pero todavía no están convencidos que realmente la política que lleva adelante el Partido Comunista de Venezuela es en sus beneficios hacia el futuro, para el futuro, y no representan esos intereses la ultraderecha empresarial. Es importante destacar que nuestro reto del Partido Comunista de Venezuela y de los sectores pobrecistas, revolucionarios, bolivarianos, no es distraernos en el debate con o sobre la derecha venezolana. Nuestro reto es seguir trabajando para la transformación del país, seguir trabajando para la concientización de los trabajadores y trabajadoras, hombres, mujeres, juventud, para profundizar ese proceso revolucionario y en eso vamos a trabajar fuertemente, conscientemente, para lograr una clara victoria el 7 de octubre para el candidato nuestro, el presidente Hugo Chávez Frías, recordamos que el Partido Comunista de Venezuela fue el primer el primer partido que tomó la decisión de votar, elegirlo como candidato nuestro, eso niega esos señalamientos que supuestamente Tedos lo señalan, eso fue el 14 congreso del Partido Comunista donde fue discutido esa candidatura y decidido esa candidatura y eso se hará ese 7 de octubre un paso más que toma el Partido Comunista de Venezuela en la lucha política, la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras por el bienestar en el sentido de transformación de la sociedad para todo el pueblo venezolano. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.